Estamos en la finca de don Arnubio Vargas, un dirigente cafetero del sur del departamento de Luila, que además fue miembro del comité departamental de este importante gremio de la Federación Nacional de Cafeteros. Aquí contemplando una hermosa finca que tiene, donde tiene una gran cantidad de café, también tiene aguacates, tiene frutas. Bueno, tiene de todo don Arnubio Vargas, aquí en este momento llegamos hasta aquí. Don Arnubio, tenga usted un saludo muy especial. Sí, muy buenas tardes, Santiago. Me place muchísimo saludarlo y saludar a toda la familia cafetera de nuestro hermoso departamento de Luila. Y quiero aprovechar esta gran oportunidad, además de saludarlos, que para mí es lo más importante, saludar a mi familia cafetera, es invitarlos a que hoy no desaprovechemos esa gran oportunidad que tenemos de respaldar, de acompañar a un gran amigo, al único dirigente cafetero que nos queda y que nos representa de verdad ante el gobierno nacional. Y les hablo de Orlando Beltrán Cuellar, hoy candidato a la Cámara representante por el Pacto Histórico, con el número 102. Quiero invitarlos a ustedes, amigos cafeteros, a todos aquellos que me conocen, que por fortuna es la mayoría de los cafeteros de Luila que me conocen a mí y que saben de mi posición siempre en defensa de la familia cafetera, de todos los cafeteros. En el comité fui a defender de verdad a los cafeteros y a mostrar resultados. Ahí está el tema de las placahuellas. En muchas veredas, incluso de los municipios del sur, me dicen el señor de las placahuellas. Hoy quiero hacerle la invitación para que nos acompañen con el doctor Orlando Beltrán a la Cámara. No nos podemos quedar los campesinos y los cafeteros del departamento de Luila sin representante. Por eso la gran importancia que tiene hoy de esta candidatura al doctor Orlando Beltrán. Recuerden, Pacto Histórico 102 para la Cámara. Pero a ver, don Arnubio, contemos un poco más a la querida audiencia quién es el doctor Orlando Beltrán Cuellar y por qué es bueno que no solo los agricultores, sino la ciudadanía en general voten por él. Orlando Beltrán Cuellar es cafetero de nacimiento, con familia de cafetero, viene de descendencia cafetera. Ahora, él estuvo en los paros del 2013 y 2014, tuve la fortuna de acompañarlo en la Mesa Nacional de Negociación, en donde se logró algo que jamás se había logrado, que fue sacarle al gobierno de Juan Manuel Santo 1.3 billones, o sea, 1 billón 300 mil millones para las familias cafeteras del país. No se quedó un solo cafetero en Colombia sin reclamar ese apoyo, porque estábamos viendo una crisis enorme. Ahí estuvo Orlando Beltrán y logré compartir, incluso al lado de él en la Mesa de Negociación, me tocó todo ese proceso, nueve días negociando, de esos también otros tres días, encadenados con Orlando Beltrán en la Plaza de Bolívar, presionando al gobierno para lograr sacar ese 1.3 billones de pesos. Por eso yo no tengo duda hoy y por eso invito a que acompañemos a Orlando Beltrán, el único representante que realmente nos queda, porque lo que he visto en los otros es que se acomodaron los partidos tradicionales. ¿Hay que votar también para Senado? ¿Hay que votar también por el logos del pacto histórico para elegir candidato presidencial? Claro que sí, sin ninguna duda. Vamos a votarle Senado, pacto histórico y presidente Petro. De eso no hay la menor duda, yo estoy comprometido en eso, porque queremos que en Colombia haya un cambio. Colombia no puede seguir en las manos de los delincuentes que históricamente nos han venido gobernando. Bueno, pues don Arnubio, muchas gracias por esa invitación a toda la dirigencia del sur del departamento de Luila y de todo el departamento de Luila que nos está viendo a esta hora de la tarde y nos seguirá viendo por estos medios que transmitimos. Y nuevamente, reiteréles, esa es la invitación para que acompañen este próximo domingo con su voto al doctor Orlando Beltrán Cuillar. Bueno, les recuerdo, próximo domingo 13 de marzo, pacto histórico. Pidamos el tarjetón de cámara y busquemos el 102, que no es nada difícil, no son sino tres candidatos que hay ahí, el 102, Orlando Beltrán. Pacto histórico para el Senado y pidamos la consulta, la consulta y votémosle al doctor Gustavo Petro, próximo presidente de nosotros los colombianos. Gracias. Don Arnubio es un hombre que está dedicado al café, que le mete la mano al café y por eso, porque sabe cómo es que se siembra y se cultiva café y se cosecha, es que hace esta invitación muy especial. Muchas gracias, amable audiencia y gracias a Don Arnubio, a todos ustedes, a sus queridos trabajadores. Y ya volveremos con más información.